Saludos, bienvenidos nuevamente a este su canal de sazón de hidalgo, mi nombre es Angélica. En esta ocasión prepararemos unas quesadillas de deshebrada en tomatillo milpero que quedan súper deliciosas. Acompáñenme con el procedimiento y con los ingredientes. Voy a estar utilizando 4 libras de carne para deshebrar la cual ya tengo lavada, ahora solo agregaré un poco de jugo de limón y enjuagaré una vez más. Ya que la tengo escurrida, en la estufa ya tengo una cacerola con aproximadamente 5 litros de agua, la cual está fría. Voy a agregar la carne, agregaré un rollito de hierbas de olor, la cual ya se puede encontrar de esta manera en el supermercado, ya viene preparada. Agregaré una cebolla pequeña partida por la mitad y media cabeza de ajos. Y agregaré sal, recuerden que la sal siempre es al gusto. Ya que rompió el hervor y que la espuma comenzó a salirle a la carne, con la ayuda de una cuchara la retiraremos perfectamente bien. Recordemos que aquí es donde salen las toxinas y lo dejaremos que termine de gocerse. Aquí tengo 500 gramos de tomatillo o aproximadamente 2 libras. Es el que se le conoce como tomatillo milpero. Lo vamos a cortar de esta manera. Lo vamos a cortar en pedacitos pequeñitos, también depende del tamaño del tomate. También necesitaremos una cabeza de ajos pequeña o depende del tamaño de tus ajos. La cantidad es al gusto. Lo cortamos lo más finamente posible y reservamos. También estaremos necesitando 2 cebollas pequeñas, la cual vamos a filetear de esta manera. Ya que la tengamos lista, también la vamos a reservar. Después de aproximadamente 1 hora 45 minutos, nuestra carne estuvo lista. Ahora la voy a deshebrar, yo me estaré ayudando con un tenedor, pero tú la puedes hacer como a ti más te guste. Dejar enfriar la carne o como sea. Ya que la tengamos lista, en una cacerola vamos a poner aproximadamente unas 3 cucharadas de mantequilla. Y la dejaremos hasta que esté derretida completamente. Después de un par de minutos, estuvo lista nuestra mantequilla y le agregamos el ajo. Movemos un poquito, que se sazone. Y agregamos la cebolla y la integramos con el ajo y la mantequilla. Ya que nuestra cebolla empezó a cambiar de color, le agregamos el tomatillo. Así fue como quedó nuestro tomatillo. Lo agregamos, removemos bien. Si gustas, puedes agregarle una cucharadita de azúcar para que no quede ácida. Le agregamos una cucharada de sal, una cucharada de caldo de pollo y una cucharada de caldo de res en polvo. Integramos perfectamente bien. Y así es el color que va tomando conforme se va cocinando. Agregamos toda nuestra carne que hemos deshebrado y la integramos perfectamente bien. Después de aproximadamente unos 3-4 minutos, así fue como quedó, apagamos y retiramos del fuego. Ya tenemos aquí nuestro comal, en donde vamos a empezar a hacer nuestras tortillas. Pero también la quesadilla depende como a ti te guste. Ya sea que pongas a cocer un poquito de aceite y conforme las vayas haciendo, le vayas poniendo aceite al comal donde las vas poniendo. O que las hagas completamente fritas. Yo las estoy haciendo de esta manera, haciendo las tortillas y rellenándolas ahí. Estaré utilizando queso oaxaca, pero también puedes utilizar queso mozzarella. El que más te guste o el que más sea accesible para ti. Empezaré poniendo la carne. Esto huele delicioso. Y también estaremos utilizando el caldo para acompañar nuestras quesadillas. Simplemente lo preparamos con un poco de cilantro, chile y cebolla. Y así es como van quedando ya nuestras quesadillas. Esto además de que huele muy rico, sabe delicioso. Te la recomiendo. Te aseguro que a tu familia le encantará. Perfectas para una reunión. Con familiares o amigos, estoy segura que les gustarán mucho. Queda delicioso. Tal vez sea un sabor diferente, pero está muy muy rico. Te la recomiendo. No puedes dejar de prepararlas. Además, acompañado con el caldito, yo les digo que estas quesadillas vienen siendo algo así como primas hermanas de las quesadillas. Vienen siendo de res y también lo acompañamos con su caldito. Ahora simplemente vamos a preparar nuestro caldito para completar nuestras quesadillas. Y empecemos a disfrutar de esta delicia. Puedes acompañarlo con chile verde o también le puedes poner chile seco, el que se le conoce como chile piquín o chile tupín. Que también le da un sabor muy rico. Y pues no puede faltar el jugo de limón para nuestros caldos. Y esto quedó listo para acompañar nuestras deliciosas quesadillas. Ahora las empezaremos a preparar con una salsita verde con bastante cilantro y aguacate. Que quedó deliciosa. Déjame comentarte que esta carne deshebrada en tomatillo milpero, además de usarlo en las quesadillas, puedes también hacer tacos dorados o flautas, unas gorditas, unos sopes, unos guaraches. Para cualquier antojito que a ti te guste, lo puedes acompañar con esta carne deshebrada porque queda delicioso. Y así fue como quedó ya listo para degustarlo. Pues yo aquí empezaré con esta deliciosa quesadilla. Bueno, cuídense mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos hasta el próximo video.